Se viven lindos momentos, si bien es bastante trabajo y responsabilidad, pero nos damos cuenta de que hacemos una obra linda para los niños, para las escuelas, para las maestras que quieran prestar su colaboración. Y es muy importante que los chiquitos agarren sus libritos, sus cuadernos, lean, escriban, porque nos parece que si no es mucho uso de otra tecnología y van dejando de lado la escritura y la lectura. Entonces nos parece muy lindo incentivarlos cada año, nos tomamos el trabajo de ir a todas las escuelas, llevamos las bases, después retiramos los cuentos, nos dividimos, los corregimos. Es una buena tarea, pero nos da la satisfacción porque después cuando les entregamos los premios están todos contentos, felices y me parece que es un buen momento para la criatura. Y para nosotros que ya somos grandes estamos haciendo algo intergeneracional que nos viene bien y nos ayuda, porque el PEAN para nosotros es una maravilla, nos saca de la casa, nos saca de los dolores, nos saca de todas esas cosas que cuando uno ya a veces no tiene otras actividades, extraña.